Convivencia de parte de la iglesia, se les está cerrando a todo el mundo, si gustan acompañándose un rato, todos están invitados, hay comida gratis para todos, acérquense, acérquense, no le vamos a cobrar nada, solo su presencia, yo les bendiga a todos. Ahí está todos, se les invita a pasar a comer un rico taco hoy en esta tarde aquí en la iglesia, se les hace la cordial invitación a toda la persona que nos está escuchando alrededor, que venga a participar aquí con los hermanos, un taco gratis. Así es como escucharon todos, estamos nosotros como iglesia, iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, estamos de fiesta en el octavo aniversario de la manifestación. A todos los vecinos se les invita a participar de un alimento que con amor y con higiene se ha preparado para todos ustedes, los invitamos a que pasen, gracias. El hermano David El hermano David El hermano David Los mejores cocineros del mundo. 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 Por eso. Los mejores cocineros del mundo. Las felicidades. Acest süp budgets. que estamos compartiendo con la gente como ustedes o de otras personas que hacen Dios los bendiga y pues que Dios los bendiga que no sea la última vez que estemos aquí y pues adelante estamos ya comieron más todavía vamos a disfrutar de la bendición Dios nos ha bendecido bastante y pues es lo que nos damos gracias por la habitación y esperemos muy pronto vernos aquí dentro y firmes porque los tiempos no son fáciles te dio de corazón porque la verdad se te da ganas de buscar al Señor y ver al Señor de hecho yo he luchado conseguir la Biblia y no hay poder para el que está esperando lo que el Señor es su palabra la palabra está aquí con mucho gusto yo dormito la próxima semana ahí estaré hoy en la tarde también igual fíjese que nosotros tenemos un gran testimonio gracias a Dios hoy mi compañero ¿cómo lo ven ustedes? bien él tuvo un derrame cerebral vean la herida de aquí y Dios en su misericordia él le dio una oportunidad muchas veces esta oportunidad ¿por qué se los hago saber? porque esta oportunidad no es para ustedes pero ustedes deciden si la toman o la dejan porque cada día Dios nos toca y nos abre caminos pero en realidad lo único que quiere es que realmente abran su corazón como usted lo dijo yo busco a Dios necesito de Dios pues aquí está la respuesta y le voy a decir algo muy importante algo muy importante sabemos que todo esto es de Dios porque Dios es el que obra por Dios estamos aquí y Él es el que obró cuando me operaron pero le voy a decir algo muy importante ustedes saben de lo que les voy a platicar de la fe la fe la fe yo tuve mucha fe en el que Dios ha enviado en este tiempo y su nombre es Nazón Joaquín García son asiervos de Dios y apóstoles de Jesucristo cuando yo iba a entrar cuando me dio el derrame cerebral iba a entrar a un consultorio de urgencia yo oí una voz que me dijo no te preocupes todo va a estar bien esa voz era la del apóstol de Jesucristo y miren aquí estoy esas palabras se cumplieron aquí estoy lo que los doctores decían que yo ya no iba a salir bien que me quedaban en la operación aquí estoy porque la oración del apóstol también estuvo delante de Dios y claro la obra de Dios porque Dios fue el todo pero su apóstol estamos nosotros confiando en su oración y aquí estoy porque ustedes saben que la oración de un apóstol como lo une el tiempo de Jesucristo es poderosa pero no nada más para salvar el cuerpo la carne sino el alma que es lo principal nuestra salvación a donde queremos estar al terminar nuestra vida es ahí donde nuestra fe se funda más en esa confianza y vamos a estar nosotros hasta el final firmes en lo que nos creen porque Dios ha hecho una obra en sus pies y los invitamos a que ustedes también se den la oportunidad porque esto es como cuando llega la persona que estuvo en el catolicismo otras iglesias piensan que por venir a buscar a Dios sus familiares sus amigos nos van a criticar claro que sí porque Cristo nos vino a traer paz Él lo dijo viene a traer espada el padre el hijo contra la madre y saben por qué por motivo de su evangelio si buscamos a Cristo a Dios los evangelios que creen y si padecemos desprecio si padecemos recuperaciones o por qué no nos van a decir vete ya no entres a mi casa ya no eres de aquí no importa no importa dice la escritura si mi padre mi madre mis hermanos me dejaron con todo y eso el Señor me dejaron y aquí estamos les hacemos esta invitación y pues bienvenidos que Dios los bendiga y aquí estamos Dios los bendiga gracias y esa alegría yo sé que nos pone a por sus corazones nos pone a por sus corazones nos pone a por y así es mucho mejor gracias 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 gracias